Este sábado 22 de noviembre, desde las 19 horas, en el marco del Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria, te invitamos a participar de nuestro Festival de Música y Teatro en la Plaza Herbera. Organizaciones locales e invitadas darán color a una jornada maravillosa. Te esperamos, entrada libre y gratuita. Organiza Radio Nativa, acompaña Municipalidad de Unquillo y Red de Productores Culturales Sierras Chicas.